¡Hola mis chicos! ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Quise mostrarles los productos que amé muchísimo en un punto de mi vida, pero ya ahorita no los uso. Y contarles un poquito el motivo por el que deje de usarlos y quizás el producto por el cual los reemplace. Por acá les dejo mi Instagram para que vayan y chismos en por allá. También hay un botón rojo para que se suscriban. Y sin nada más que decir, es hora de que yo diga Let's Go. Voy a empezar por un par de productos de la piel que en su momento les recomendé. Y simplemente dejé de usar porque llegaron otros a mi vida que me gustaron más. Está esta BB Cream que realmente me gusta muchísimo su consistencia. Es súper suave, humecta y empareja el tono, pero no deja una sensación para nada pesada. Sin embargo, siento que cuando se oxida, deja un tono más bien frío que cálido. Y realmente mi subtono no es para nada frío. Entonces digamos que eso ahora es un conflicto. Esta yo la usaba en mis maquillajes diarios. Sin embargo ahora, por su tono y porque ya no uso para nada ningún tipo de base en mi piel en el día a día. Entonces esta como que salió desplazada. Otra base ligera que también me gustaba para el día a día es esta de Vogue Cosméticos. La mate natural. Fue prácticamente mi primera base. Empareja el tono muy lindo. Y esta sí tiene varios tonos muy bonitos. Sin embargo, no duraba muchísimo así que no era una base que me gustara como tal para grabar. Y la cobertura era muy ligera. Como les digo, en mi día a día no soy de usar base. Entonces digamos que esta quedó un poquito desplazada. Sin embargo, las mantengo allí porque verdaderamente son bases muy buenas. No sé si en lo que llevaba del video tenía la pestaña por allá en el cielo, pero creo que ya me la acomodí. Voy a seguir con las sombras y lo primero es esta paletica que yo he usado muchísimo también para el día a día. Y simplemente la dejé de usar. Esta no tengo una justificación. Hay otras o porque ya en media de a día realmente ni siquiera miro las sombras. Me da muchísima pereza. Pero realmente esta es una paleta muy linda en tonos neutros. El negro de esta paleta es bastante chévere. Así que yo realmente sí se las recomiendo. Si usted lo tiene otra paleta de tonos neutros, esta es bastante chévere. Otras sombras que dejé de usar fueron las individuales. Definitivamente no son lo mío. Después ya de tener paletas, usar este tipo de sombras individuales, a menos que sean totalmente indispensables, se vuelve un poquito engorroso. Por eso mismo estoy consiguiendo una C-Palette donde las pueda depotar y pegarlas allí. Y que me quede una paleta de puras sombras individuales como estas que son de mis favoritas en realidad. Por acá les muestro esta pestañina. Es de B2. Esta no sé por qué, cuando la probé me encantó. Este tipo de cepillo le ha dado muy buen volumen. Pero creo que tal vez fue porque llegó la pestañas de muñeca y definitivamente la desbancó. Yo simplemente no la volví a mirar, hasta se me había olvidado que la tenía en mi colección. Pero es una pestañina que me gusta. Aunque a mí me han dicho que no a todo el mundo le funciona igual. Porque a algunas personas suele caérsele demasiado rápido. Y nos hace ese efecto súper feo de mapache. También tengo este polvo compacto que es el que había usado básicamente toda mi vida. Es un polvo de arroz de Ana María. Este lo usé muchísimo tiempo por la creencia que los polvos de arroz no tapaban los poros. Y bueno, al parecer esto fue así porque yo realmente a pesar de usar muchos polvos nunca sufrí de brotes de arné por este motivo. Y otra cosa chévere es que matifica muy bien pero realmente no tienen muy buena cobertura. Simplemente dejan la cara un poco polvosa. Así que por eso los cambié. Y ahora estoy usando estos polvos que son mis favoritos para el día a día. Pero solamente para sellar la parte de las ojeras. Es decir, donde pongo el corrector y el centro de mi rostro que puede ser un poquito graso. Otro producto que debes usar es este bronceador como con shimmer que es muy muy lindo. Incluso yo creo que ustedes lo vieron en varios de mis favoritos. Porque realmente es un polvo de muy buena calidad. Que tiene una luminosidad muy bonita. No tiene partículas de glitter. Es demasiado lindo. Pero yo simplemente como que lo ahogué, lo dejé por allá. Y lo reemplazo del polvo número 7 de Nylon porque es mate. Creo que simplemente por eso. Porque la tonalidad realmente es muy bonita. Pero a mí como que no me agrada usar un bronceador que sea así tan luminoso. Sin embargo pasar como una capita realmente tengo que tenerlo en cuenta. Y tengo que volver a tenerlo allí a mano. Porque definitivamente es un producto muy agradable. Este es el bronzer en el tono Tanglow. Y por último tenemos este rubor bronce en el tono champagne. De Raquel. Y esta vaina es súper linda. Huele demasiado rico. Y además el tono es súper bonito. Realmente no sé por qué no lo volví a usar. Simplemente lo dejé por allá refundido. Además que esto tiene una característica súper especial. Y es que dura mucho, muchísimo. No se desvanece tan fácil como otros rubores. Así que eso es una característica genial. Simplemente voy a traerlos más seguido a mi colección. Porque hay cosas de aquí que realmente a mí sí me gustaría seguir usando. Y que no deberían estar por allá olvidadas. Y bueno mis chicos eso fue todo por hoy. Espero esto les haya gustado. Si fue así déjenme manita arriba. Y en la zona de los comentarios cuéntenme cuál producto ustedes han olvidado. Y luego lo encuentran y dicen o sea por qué no lo volví a usar. También hay un botón rojo para que se suscriban. Muchas gracias por ver. Mucho amor para ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.